Vamos en vivo a Casa de Gobierno, conferencia de prensa del vocero presidencial, lo escuchamos. ...concurría a sus trabajos, a hacerse estudios médicos, a los hospitales, a las escuelas, a estudiar. Así que amerita que una vez más les recuerde que los argentinos estamos ante dos caminos. Uno es la libertad de todos nosotros, que en definitiva es lo que eligió la gente cuando votó al presidente Milley. Hace algunos meses atrás, y el otro es el que efectivamente estamos viendo hoy. El de aquellos que utilizan el amedrentamiento y le complican la vida a la gente. El de especulación y no el de la búsqueda del bien común. En lo que va del año, por parte de quienes hoy están parando, recibimos cuatro amenazas de paro y dos paros que efectivamente se han realizado. Cabe la aclaración que el Estado Nacional está cumpliendo con cada uno de los desembolsos de los subsidios en el AMBA y ya cubrió, ya ha cubierto los costos del sector. De todas maneras, 12.30, ahora en un ratito, las partes se van a reunir en la Secretaría de Trabajo a resolver, entendemos, esta horrorosa situación que viven, repito, cuatro millones de argentinos. Un comentario adicional sobre la marcha ocurrida ayer en la ciudad en la 9 de julio. Las fuerzas de seguridad federales, en conjunto con la Policía de la Ciudad, dispersaron ayer un grupo de violentos que intentó tomar la avenida 9 de julio. El resultado del operativo fue la detención de ocho violentos, de ocho inadaptados, que fueron puestos a disposición de la justicia. Y, por suerte, en menos de una hora se logró liberar la totalidad de la traza. Además, estamos haciendo un relevamiento de los destrozos que hubo en el espacio público y en el espacio también de índole privada, en comercios e incluso en bienes personales de la gente, prendieron fuego un auto, que sin mal no tengo entendido, era un empleado del Ministerio de Salud. Contarles que se recibieron en el día de ayer 415 llamados anónimos a la línea 134 para denunciar presiones por parte de lo que se denomina comúnmente el puntero o el jefe de las organizaciones que amenazan a la gente para que vayan a las marchas y para que corten la calle y los incentivan a comportarse de una manera que poco tiene que ver con la democracia y el derecho. Y les recuerdo también que en esta línea 134 ya se llevan registradas 125.000 denuncias telefónicas que como siempre decimos, las que tienen efectivamente datos que permiten su judicialización, estas denuncias se terminan judicializando. En el gobierno del presidente de mi ley, que lleva cuatro meses de gestión, la gente por supuesto ve y valora los avances que estamos haciendo, que venimos haciendo en términos de orden público, así que instamos a estos grupos minoritarios a atenerse a la ley y al orden. En el caso de no hacerlo, tengan en cuenta, ya lo saben, pero tengan en cuenta que del otro lado siempre van a tener fuerzas de seguridad que les obliguen a cumplir la ley, como hacemos todos, ¿no? Como hacemos todos los argentinos. Por último, después si les gustan, tengo los detalles del operativo, que no tengo problema en compartirlo, por supuesto, con cada uno de ustedes. Por último, confirmarles que el lunes, el día lunes, el presidente estará en Dinamarca para firmar el convenio por la compra de los 24 aviones Casa F-16. En ese marco, contarles que el presidente efectivamente, como algunos medios sugirieron, obtuvo el apto físico para copilotar uno de esos aviones de combate. Recordamos que el último presidente que probó esta clase de aviones fue Carlos Saúl Menem en el año 1989. Dicho esto, quedo abierto a las preguntas. ¿Qué tal? Buenos días, Manuel. Juan Pablo Peralta para Concierto del Litoral y Fénix, Buenos Aires. Bueno, un tema que ya hemos planteado varias veces, que tiene que ver con las internas que se dan en los partidos que están en gobierno, ¿no? Pasó con el gobierno anterior y siempre la Libertad Avanza trató de diferenciarse de eso. Y más allá, para adelantarme por ahí a una posible respuesta de que es otro poder del Estado, pertenece a la misma fuerza política, todo esto que ocurrió en la comisión de juicio político, en la designación de Marcela Pagano, la salida a cambio del ingreso de Gabriel Bornoroni al bloque de La Libertad Avanza, esta salida de Oscar Sago, que dijo, yo vine porque justamente íbamos a hacer cosas distintas a los demás, y planteó justamente que si vamos a hacer más de lo mismo y nos vamos a cagar en todas las normas y reglas que hay, háganlo, conmigo no. ¿Qué puede decir con respecto a esta situación, que más allá de que sea interna, interesa porque se está por tratar la ley BASES y un montón de conjuntos de normas en el Congreso Nacional, nada más y nada menos? Bueno, a ver, es extenso el tema, pero en primer lugar, la verdad que como digo siempre, te conozco, te tomo por bueno lo que me estás diciendo porque la verdad es que no lo escuché, y la verdad es que no tengo más que decirte que corre por cuenta del diputado que lo dijo, sea él o sea cualquier otro, todo está conforme y dentro del reglamento y el presidente de la Cámara, Martín Menem, ha efectivamente hecho lo que consideró correcto y en tal caso Marcela Pagano nunca fue la presidenta de la comisión, sino que de hecho la comisión entiendo que, ya te digo, es un tema legislativo, legislativo, averigualo en el poder que corresponda, con quienes corresponda, pero a mi entender, de hecho he hablado con Martín Menem por esto, la comisión entiendo que no se llegó a conformar y que esto va a ocurrir la semana que viene, no hay mucho más para decir, digo, y todo conforme al reglamento de la propia Cámara. Las declaraciones que hagan, sean diputados o senadores, no importa, que pertenezcan a nuestra fuerza, corre por cuenta de cada uno de ellos, ha pasado con, no sé, incluso creo que vos me has preguntado sobre algunas declaraciones del diputado experto en su momento y siempre la, viste, tengo buena memoria, no siempre, pero suelo tener buena memoria, las declaraciones que pueda hacer un diputado o un senador de la Nación que corresponda, que pertenezca a nuestro espacio, corre por cuenta de él, nosotros somos un espacio donde las cuestiones se debaten y donde no siempre estamos de acuerdo, esto ya no te hablo por el episodio en diputados, te hablo en general, te hablo también por las reuniones de gabinete y te hablo por cada una de las veces que dos o más funcionarios se reúnen a debatir un tema, digo, no siempre estamos de acuerdo. ¿Qué tal vocero? Buenos días, Rodrigo Jorge de Radio Mitre. ¿Cómo andás? Bien, le consulto por el paro de colectivos, en realidad denominado retención de tareas, lo cierto es que, como usted señalaba en la introducción de la conferencia, ha dejado a pie a miles de pasajeros. Millones, millones. Millones de trabajadores. Bueno, ¿cuáles son las herramientas que el Estado puede desplegar para detener este tipo de medidas de fuerza? Habida cuenta que, como usted señalaba ayer, el gobierno no va a homologar paritarias que estén por fuera de la ley, evidentemente, esto citando un caso, por ejemplo, el gremio de camioneros, ahora los colectiveros de la UTA, ellos tienen un acuerdo paritario, afirman que quieren llevar el básico a 987.000, si esto puede empezar a ser una situación recurrente en otros gremios que decidan desembocar en este tipo de medidas de fuerza. Y, por el otro lado, los empresarios del transporte están pidiendo que la tarifa de colectivo se actualice, si el gobierno a partir de mayo o los meses subsiguientes va a hacer una nueva actualización para conformar de esa forma a los empresarios de colectivo y que puedan desembocar ese aumento de tarifa en aumento de salario y evitar posibles consecuencias de medidas. No, primero que no hay una definición sobre lo que me planteás en el último tramo de tu pregunta, pero por eso lo aclaré en mi introducción, cuando hablé del paro de la UTA, que nos parece, te repito, algo horroroso y siempre termina pagando las actitudes de determinados gremios, las termina pagando el que necesita efectivamente el servicio y el que, como te decía, hoy no puede llegar ni al trabajo, ni a la clínica, ni al estudio, ni a no importa, a moverse con libertad en el transporte público. Así que, tampoco puedo hacer futurología en lo que ocurra en la reunión de las 12 y media del mediodía. Lo que sí, te repito, dije en mi introducción, es que efectivamente con las transferencias que nos corresponde al gobierno nacional, al Estado nacional, en realidad, hacer a todos los subsidios que estamos obligados a hacer, las hemos hecho, las hemos hecho siempre en tiempo y forma, y entendemos que el costo está cubierto. Por lo tanto, el debate, después, bueno, les informaremos y ustedes muchas veces se enteran antes de que nosotros les informemos qué es lo que vaya a ocurrir en la reunión de 12 y media del mediodía. Así que, la verdad es que esperamos que las partes efectivamente lleguen a un entendimiento y que otra vez no sigan siendo rehenes de esta pelea los que viajan en transporte público. ¿Una denuncia al gremio La UTA está descartado? ¿Al gremio que lleva adelante? No, a ver, te lo aclaro para esto, te lo aclaro para cualquier otra cuestión. Todo lo que esté, y te lo aclaro también para las paritarias, que también es bueno extenderlo a ese tema puntual porque me lo mencionaste. Lo que está dentro de la ley, está dentro de la ley, no lo vamos a discutir, nunca jamás. Y lo que esté fuera de la ley, vamos a tomar medidas, si efectivamente los funcionarios responsables o que tengan intervención en estos temas consideran que hay algo fuera de la ley, se va a actuar conforme a eso. Si no hay nada fuera de la ley, no hay por qué tomar ninguna medida. Buen día, Fernando Ramírez, de parlamentario.com. A cuatro meses de asumido el gobierno, hubo un primer encuentro del gobierno con la CGT. Parece ser que el punto central es la reforma laboral que quiere hacer el gobierno. Hace minutos habló justamente el Ministro del Interior, Guillermo Franco, que calificó de constructiva la reunión, él dijo que quedaron abiertas las puertas y que los sindicalistas entienden que hay reformas que se pueden acompañar. Entonces quiero preguntarle si hay una nueva relación con el sindicalismo y si hay un acercamiento como para hacer efectiva la reforma laboral que quiere hacer el gobierno y que tengo entendido, habló el Presidente Miguel al respecto, que es uno de los puntos centrales para su nueva política. Gracias. Sí, bueno, es parte de todo lo que el Presidente tiene en la cabeza como fundamental a lo largo del tiempo para hacer durante su gestión. La reunión efectivamente fue no solo en buenos términos, sino que como definió usted, quedó demostrado que el canal de comunicación está abierto, la reunión fue amena, no solo se habló de temas laborales, por supuesto, es el tema principal, porque claramente representan trabajadores, es razonable que el tema de mayor interés esté puesto en lo laboral. y la verdad es que fue una reunión positiva porque todos entendemos el sindicalismo también, la situación crítica por la que viene atravesando la Argentina estos últimos tiempos y la responsabilidad sindical, como la de otros sectores, por supuesto, está, entiendo que garantizada, así que fue una relación, fue una conversación, una reunión sumamente positiva, en pos de lo que muchas veces a ustedes les preocupa, ¿no? Que es esto de si el canal de comunicación está abierto o no, o si hay algo que nos separa y nos distancia y no nos permite el diálogo. Eso no pasó nunca, no pasó ayer tampoco, y te repito, la reunión fue muy buena. De allí a cómo avance, en tal caso, el debate de la ley BASES, el apartado puntualmente al que te referís de cuestiones laborales, bueno, lo veremos dentro de 10 días, pero dentro de aproximadamente 10 días, no me lo tomen literal, por favor, porque son bastante literales ustedes a veces en el análisis. Así que, bueno, veremos, pero la verdad que fue en buenos términos la reunión con la gente de la CGT. Manuel, buen día, Ariel Rodríguez de Cadena 3. Bueno, voy a retomar la pregunta que le hacía mi colega precedente y tratar de indagar un poquito más en cuestiones de la reunión de ayer. En concreto, logró el gobierno desactivar el paro que está planificando o que estaba planificando la CGT, y segundo, si hubo un acuerdo, moneda de cambio o el término que usted guste emplear para conseguir un apoyo o por lo menos que la CGT no milite en contra de la reforma laboral a cambio de avanzar con la homologación de las paritarias. Y si me permite, en pos de la libertad de empresa que pregona el gobierno, el costo del boleto del transporte se conforma del boleto que efectivamente pagan los usuarios y de los subsidios que aporta el gobierno. ¿Por qué no se liberan las tarifas? Como se hizo en otros ámbitos, ¿no? Porque efectivamente, bueno, empiezo por el final. En principio, los celulares, en principio porque el transporte no depende solo de Nación, sino que tenés un montón de jurisdicciones en juego y tenés lo que se llama el transporte interjurisdiccional, que es en definitiva donde el Estado Nacional hace el aporte del subsidio. De hecho, sobre muchas tarifas, me vas a hablar de la Ciudad de Buenos Aires, pero es un capítulo aparte. Sí, por eso. Pero es un capítulo aparte que tiene otra explicación que me sería pasate a tomar un café hoy, no, mañana, y lo charlamos, porque ahora es muy extenso para contártelo. Pero es cierto que hay un tema pendiente con respecto a eso a lo que haces referencia. ¿Para qué? Dormí poco y me pierdo. En serio, dormí poco, me desvelé, entonces me cuesta más ser veloz en la respuesta. Uno por eso, y otro porque efectivamente nosotros vamos en un camino de nuestra prioridad es quitar el entramado de, exterminar en el periodo de tres años, el entramado de subsidios que ha destruido, destruyó el sistema de transporte, digamos. Porque sin ir más lejos, yo acá en alguna conferencia hace algún tiempo había anunciado la diferencia que había entre, por ejemplo, la oferta declarada y la oferta real, que uno la tenía por el cruce de información con la tarjeta SUBE. Así que, más allá de que es muy buena tu pregunta, vamos por un camino donde tenemos otro camino trazado. Nosotros queremos exterminar el subsidio, terminar de exterminar el subsidio a la oferta, promover el subsidio a la demanda y modernizar el sistema. Después, si eso deriva en que determinadas tarifas en las que el Gobierno Nacional tenga injerencia, las pueda liberar o no liberar, eso sería una discusión tal vez que no es el momento de tenerla. ¿Y qué es el rato, digo, en la eliminación del subsidio? Es que es un tema largo porque no se... Ah, sigue existiendo, siguen existiendo subsidios, pero ya te digo, me parece que es un tema aburrido y muy extenso para en un día que además estoy con falta del sueño que los médicos sugieren, tener esa discusión en esta conferencia. De todas maneras, es muy buena tu pregunta. El resto... ¿Cuál era el resto de tus preguntas? No, si habría algún acuerdo con la CGT para avanzar. Primero, en que la CGT no convoque una medida de fuerza en los próximos días. Ah, perdón, con respecto al paro. A ver, primero que ayer todos estuvimos de acuerdo en que las leyes laborales, el sistema laboral argentino necesita una modernización. Y en eso estamos todas las partes de acuerdo. Así que entendemos... Por supuesto que la inflación fue un tema que estuvo sobre la mesa, está claro que es una realidad, que la vengo contando yo casi a diario de lo que pasa con el incremento de precios desde hace 20 años o 21 años en la República Argentina. A tu pregunta si va a haber paro o no, la verdad es que no lo sé, ni soy quien tome esa determinación, ni soy quien pueda sacar... Nosotros no sacamos conclusiones, sino que simplemente nos atenemos a los hechos y observamos la realidad. No vemos razón para que efectivamente haya un paro, no la vimos antes, luego de tener la charla que tuvimos, entendemos que no, que el paro efectivamente no va a existir. Al menos en los términos que estaba dispuesto, que se estaba, como vos decís, proyectando para que sea en el corto plazo. Última pregunta. Jaime. Hola Manuel, ¿cómo estás? Muy bien. Te pregunto de economía que eso lo respondés hasta dormido, así que no tenés problema. ¿Puedes decir? Gracias, bueno, gracias. Bueno, era simplemente consultarte por el índice de inflación, si piensan que va a seguir la tendencia descendente de los últimos meses. Y por otro lado, bueno, si hay alguna resolución por el tema vinculado también con el aumento de precios, con tema prepagas, si hay alguna resolución en las sanciones que se preveían o que se están pensando, y con los aumentos también de servicios públicos, que están viniendo boletas con aumentos astronómicos, por lo menos de luz, si hay algo para comunicar al respecto. A tu última pregunta no, a tu anteúltima pregunta todavía en breve se van a conocer las medidas que se van a tomar, y en tal caso si hay algún tipo de judicialización también se va a conocer en lo inmediato, veremos cuándo. Bueno, probablemente yo se los comunique en alguna de las próximas conferencias y con respecto al índice de inflación, bueno, ha hecho alguna declaración el Ministro Caputo sobre una apreciación, nosotros los datos no los tenemos, sobre una apreciación personal del Ministro, creo que había indicado que esperaba en torno al 10,5%, la verdad es que los datos no los tenemos, de todas maneras nosotros estamos convencidos del camino, nosotros la estamos a pesar de, como digo siempre, de estos índices que son absolutamente inaceptables para un país normal o para un país del siglo XXI, porque como te digo siempre, me despertaste, vamos a hablar un poco de inflación. Como digo siempre, la inflación, el mundo ya resolvió el problema de la inflación hace 50 años, hace medio siglo que resolvió el problema de la inflación, los únicos que no nos hemos adaptado a la evidencia fuimos los argentinos que hace al menos 20 años que discutimos si es un problema de la moneda o si es un problema del almacenero, si es un problema de vos que estás sentado acá y que promovés con tus palabras el aumento de precios. Ya quedó demostrado que eso no es así, que vos sos un buen tipo y que efectivamente el problema con los precios es un problema siempre monetario. Dicho esto, como en el plano monetario estamos haciendo todas las cosas que hay que hacer, la inflación, el fin de la inflación va a ser una realidad. ¿Cuándo? Por supuesto que no lo sabemos, porque futurología no hacemos y porque dependemos de infinidad, multiplicidad y casi te diría una infinita cantidad de cuestiones y decisiones de la gente, pero ese camino es el camino que estamos siguiendo y que estamos convencidos de que vamos a lograr. Porque como no somos unos incendiarios monetarios, efectivamente cuando vos no sos un incendiario monetario, como fueron los últimos gobiernos en la Argentina, especialmente el último gobierno, que el último gobierno incluso también lo sufrió en carne propia porque se fue con 1000% de inflación, como no somos incendiarios monetarios, sino muy por el contrario, somos gente que entiende, sabe lo que está haciendo y que además entendemos cuál es el verdadero problema de la inflación, en ese camino, más allá del índice que se conozca del INDEC con respecto a marzo, el final de la historia va a ser efectivamente el fin de la inflación. Así que veremos cuánto es el número, que seguramente lo analizaremos o lo estaré comentando en alguna de las próximas veces que nos veamos aquí con ustedes. ¿Listo? ¿Me fui? Gracias, chicos.